¿Qué es el proyecto de declaración para repudiar la decisión de la Corte Suprema de aplicar el beneficio del 2x1 a un genocida que sienta el precedente para que otros genocidas como el caso de... Bueno, son 275 los represores que estarían en las mismas condiciones que en Muiña si se mantiene esta decisión y este fallo de la Corte Suprema, como por ejemplo Echecolás, Astiz, el Tigre Acosta, y como bueno, represores en todo el país que son responsables y formaron parte del genocidio que sucedió acá en la Argentina responsables y que están siendo juzgados en este momento muchos de ellos que todavía no pagan por esos crímenes. Y bueno, creemos que es un gran retroceso el fallo de la Corte Suprema, ha sido repudiada a nivel nacional por distintos, no solamente obviamente los organismos de derechos humanos que es obviamente natural que se repudie, sino desde todas las instituciones. Y bueno, pidiendo también la adhesión a la ley que se aprobó ayer en el Congreso de la Nación, que tiene media sanción, que limita justamente este beneficio del 2x1 para aquellos crímenes de lesa humanidad. Y creo que esto tiene que ver con la conciencia que tiene la sociedad de lo que significa la justicia. Digo, las heridas de los pueblos se sanan con justicia, dijo un juez en el primer juicio que se realizó aquí en San Rafael, el juicio de lesa. Y creo que es así, esta respuesta y este repudio que se ha dado en todos los niveles en nuestro país, significa que aquellos que hoy ostentan el poder máximo en la justicia y que han sido en algunos casos designados por el Poder Ejecutivo de manera bastante irregular, tienen que entender que los procesos históricos que se han llevado en cuanto a reparación histórica, a reconstrucción histórica y el valor que tiene la justicia sale del pueblo, tiene que ser respetado, porque un fallo como este atenta contra todos los derechos y además vuelve a poner el manto. Gracias.